Muchas gracias, gracias Vanessa, y efectivamente vamos a hablar ahora de un tema que desde hace mucho tiempo queremos hablar y bueno, y hemos conseguido justamente una muy buena profesional como es la doctora Claudia Noriega, especialista en salud sexual, que nos visita en el programa. Doctora Noriega, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer recibirte doctora. Muchas gracias, un placer para mí, un orgullo. Gracias, el tema es salud sexual y nos hemos planteado hablar de la salud sexual de los jóvenes. Ustedes saben muy bien que es un gran desafío fundamentalmente hablar de salud sexual de jóvenes porque los jóvenes generalmente tienen muchas consultas de diversa índole, si hablamos de salud sexual y si hablamos de varones son algunas consultas, las chicas también son otras consultas. O sea, ¿qué es lo que primero le podemos decir a los jóvenes en cuanto a lo referido a salud sexual, doctora? Fíjate Raúl que este tema de la sexualidad, de la salud sexual, de la salud reproductiva, es un tema muy abordado, muy tocado y sobre todo los adolescentes tienen sus dudas. Mucha de las preguntas es desde cuándo tenemos que empezar a hablar de estos temas y tenemos que empezar a hablar desde chicos, desde la infancia tenemos que empezar a hablar de estos temas. Es así que llegar a la adolescencia ya con temas aprendidos y que no sean tabú ni se tengan miedo de abordarlos. Y si vos me preguntás, bueno, ¿por qué la adolescencia es una etapa quizás especial? Porque si nosotros entramos, esto ya es un poco más técnico, pero sí tengo que referirlo para que nos ubiquemos, en donde la adolescencia, ¿en qué edades aproximadas estamos hablando? Entre 10 años y a 19. Hay algunos estudios que lo alargan quizás un poquito más de los 19 años. En esta etapa de la adolescencia, en la primera etapa, que son de los 10 hasta los 14 años, se van produciendo algunos cambios, sobre todo cambios físicos. Cambios físicos tanto en el varón como en la mujer, en donde aquí se producen algunas, en algunos libros se le llaman como eclosión hormonal. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van desarrollando, cuando se van desarrollando, sobre todo hay cambios genitales y extragenitales. ¿Y qué es lo que marca la etapa aquí? Que dicho sea de paso, en esa edad, a los jóvenes les llama mucho la atención. Se manifiestan con el crecimiento de los órganos sexuales, con el cambio de la voz, con la aparición a lo mejor de los vellos, en las distintas partes del cuerpo. O sea, tienen muchas manifestaciones esto. Muchas manifestaciones. Si entramos a hablar en la mujer, ¿qué empieza a aparecer? Empieza a aparecer vellos en el pubis, vellos en las axilas, las mamas empiezan a crecer, primero empiezan siendo como un botón mamario, después empiezan a desarrollarse. Y acá es donde en la mujer hay como un hito que marca, y que marca que la mujer ya empieza a ser fértil. Y que esto tenemos que estar sabiéndolo porque, si bien físicamente... ¿Estamos hablando a partir de qué edad? Estamos hablando de la menarca. ¿Qué es esto? Es la primera menstruación. ¿A qué edad aproximadamente se puede llegar a dar entre los 12, 11, 12, 13 años? Y esta menarca, esta primera menstruación que es la que tiene la mujer, nos está marcando que sus óvulos ya están maduros para poder ser fecundados. Pero, ojo, físicamente, no estoy hablando de la parte psicológica o social. Está bien. Entonces, es importante poder hablar este tema. ¿Por qué? Porque nos encontramos quizás con embarazos adolescentes, que son embarazos de altos riesgos. Claro, y no deseados. Y quizás en algunos... En el peor de los casos. Claro, y en algunos no planificados, no pensados. De todos modos, un embarazo menor de 13 años ya es un embarazo que tenemos que verlo diferente, ¿no? ¿Qué más pasa en esta etapa? Tenemos los cambios genitales y los cambios extragenitales. Es lo que vos dijiste. Entonces, empiezan a ver más sudoración, empieza a haber cambios en el humor. Perdón, a nivel físico, una de las cosas que marca y que consultan mucho es el acné. Empiezan a tener más granitos en la cara y dicen, doctora, mire cómo estoy. Y es parte de estos cambios que se van produciendo. En el varón. También hay cambios que se van produciendo y que tenemos que estar atentos y contarles. A nivel extragenital, el varón empieza a ver que hay más crecimiento muscular, que empieza a tener más fuerza. Los ve el pelo, el pelo también en el pubis, la barba. Y los cambios genitales. Empiezan a crecer aumento de los testículos, del escroto, aumento del tamaño del pene. Y acá se produce un hito que también es importante y es hablarlo con el varón. Que es lo que se le llama poluciones nocturnas o sueños húmedos. Que son las primeras eyaculaciones que se le produce al varón en la noche. Claro, en el sueño. Y no se da cuenta el varón, es inconsciente. Pero a diferencia de la mujer, este semen que es eliminado durante estas poluciones nocturnas, no tiene espermatozoides fértiles para fecundar. Y esto me está indicando, con estas poluciones, que en próximos un año, dos años, estos espermatozoides ya pueden estar maduros. Claro, claro. La reacción ante estos cambios que estamos hablando, del varón a la mujer, ¿son distintos? Sí, son distintos. ¿Sí? Sí, 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 son distintos. Porque si vos entras a hablar con un, le preguntás a un adolescente, en tu familia o alguien ha hablado de este tema, sobre todo de lo que son los sueños húmedos, de estas poluciones nocturnas, de los cambios genitales, del aumento del tamaño de los testículos, de lo físico. Sí. Y poco han hablado, poco, muy poco. Y generalmente no se habla directamente. Y no se habla, yo creo que no se habla y no se habla porque sigue habiendo miedo en este tema. Sí, por pudor de los padres y por vergüenza de los jóvenes, fundamentalmente. Los jóvenes tienen vergüenza de hablar estos temas ante los papás, por ejemplo. Y vergüenza de hablarlo con sus padres, pero sí sabes que estos temas sí los adolescentes lo hablan entre ellos. Sí, sí, totalmente. Lo hablan entre ellos, lo consultan entre ellos, y de hecho es importantísimo que el adolescente esté informado, porque muchas veces las decisiones que ellos toman sobre su cuerpo, decisiones en cuanto, vayamos a este tema de salud sexual, decisiones en cuanto a usar un método anticonceptivo. Sí. A veces lo eligen sin haber hablado con un profesional. Claro, claro. Sí, entonces usan, te estoy hablando, usan, hacen un método anticonceptivo, mal uso del preservativo, hacen un uso y abuso quizás de las pastillas de la anticoncepción hormonal de emergencia, hay otros métodos anticonceptivos que quizás no los conozcan. Entonces, y en el adolescente, la anticoncepción tiene una característica especial, en donde siempre se le debe sugerir doble protección. Doctora, si hablamos de educación sexual, ¿de qué manera se puede empezar a hablar estos temas al chiquito, digamos? No al jovencito que vos lo dijiste a partir de los 10 años, porque se habló mucho de la educación sexual en la escuela. Ahora, ¿cómo se implementaría y cómo se tocaría este tema en la primaria, por ejemplo, que son chicos muy pequeñitos? Sí. Y es más, de hecho, te doblo la apuesta, Saúl. Lo que es educación sexual debe empezar desde la casa. O sea, que ya... Desde la casa. Desde la casa. Ya debería llegar, o sería lo ideal, llegar al jardín, ya habiendo hablado algunos temas en la casa. ¿Y qué temas? Bueno, lo que pasa es que... ¿Temas de higiene? Claro, lo que pasa es que los papás, por ejemplo, no estoy hablando de educación en general, porque hay papás muy educados, educados en el sentido de informados y de la capacidad intelectual que tienen, que a lo mejor no se animan a hablar con los pequeños, o no tienen las palabras adecuadas como para que el pequeñito entienda. Exactamente. Mira, y en esto, esto siempre es una pregunta. ¿Cómo hago para hablar un tema que me preguntan? Una niña de cuatro años, ¿cómo le digo que la higiene de sus genitales? ¿Sí? Entonces, acordémonos que los niños nos escuchan, a los padres los escuchan mucho, y tienen que hablarlos con las palabras que hablan normalmente. No deben utilizar palabras ni muy elevadas ni científicas. Yo hablo ahora de vulvas, sabiendo que son los genitales externos de la mujer, pero si en la casa están acostumbrados a la madre, le dice el chochito, le dice... por ahí tienen otros nombres, ¿no? La rosa o la chochita. Entonces, todo esto tienen que empezar a hablarlo de esta manera para que el chico o la chica o el niño o la niña entienda. Y tratar de contestar lo que el chico pregunta, ¿sí? Pero vos me vas a decir, está bien, pero a lo mejor va a llegar a cierta edad y que no va a preguntar. Puede llegar a los 10 años y puede llegar a no preguntar qué está pasando con mi cuerpo, por qué me crecen las mamas, qué voy a sentir en el primer beso, por qué estoy sintiendo esto con el sexo diferente, que por ahí las chicas, en este tema, las chicas son las que empiezan a tener sensaciones diferentes en las primeras etapas. O sea, se empiezan a dar cuenta que ya les llama la atención el varón, que ya les llama la atención algunas actitudes del sexo opuesto. Entonces, en esta etapa es donde se está formando la identidad. Y si no llegamos a cierta edad y este chico no ha preguntado, debemos, debemos nosotros buscar oportunidades. ¿Qué oportunidades? La televisión es una de las oportunidades muy buenas que nos dan algunas imágenes o si no, alguna lectura o si no, inclusive noticias que aparecen. Eso también nos sirve muchísimo para poder abordar temáticas con los adolescentes y con los niños, ¿no? Todo lo que se ve y se escucha en Internet y en los medios de comunicación, ¿es cierto y es real? Esto, Raúl, es importantísimo porque muchas veces se toman lo que hay en Internet, lo que hay inclusive en algunos medios digitales como científicos. y tener cuidado, tener mucho cuidado con la información que se toma de ahí, porque no siempre es una información certera, científica y basada en evidencia. Ante la duda, acercarse y hablar con los profesionales, hablar con su médico de cabecera, con su ginecólogo, con su pediatra, que los van a orientar en cuanto a estos temas desde un punto de vista científico. Bueno, ya para finalizar, doctora, desde la escuela, los docentes, los papás, los alumnos consultan permanentemente este tipo de temáticas, consultan cómo debo abordar esta temática para los alumnos, por ejemplo. Sí, hay muchos docentes que tienen su inquietud, cómo hago para poder hablar de estos temas con mis alumnos. Y esto es importantísimo que ya el docente se lo pueda replantear y plantear, porque estamos en esta etapa de la educación sexual integral, en donde sí sería importante ponerle, como digo yo, más fichas. ¿Por qué? Porque el docente se encuentra ante situaciones en el aula que por ahí muchas veces no sabe cómo abordarlas o no sabe qué respuesta darle, ni respuesta tanto al alumno como quizás a los padres. Y quizás sean situaciones naturales o esperables de la edad que está viviendo el chico. Para finalizar, bueno, lo que pasa es que es un tema tan apasionante que a uno le surgen preguntas y preguntas y preguntas y obviamente quisiera estar una hora con este tema. ¿Hay una edad recomendada para comenzar con la primera relación sexual, por ejemplo, en los jóvenes, en los adolescentes? Y esto, ¿cuándo comenzar con las relaciones sexuales? Primero, el adolescente que decide empezar con una relación sexual debería ser un adolescente que está formado e informado. Y siempre, siempre, las relaciones sexuales deben ser con consentimiento y saber qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se espera y cómo se debe cuidar. Entonces, vos me decís qué edad sería la edad cuando la persona, varón o mujer, comienza a entender qué es esto, qué es una relación sexual, qué beneficios, porque tiene sus beneficios de las relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué consecuencias puedo llegar a tener? ¿Cómo me voy a cuidar para poder disfrutar una relación sexual? Entonces, cuando esta persona, varón o mujer, empiece a entender esto, yo creo que ya ahí y pueda decidir, y puedan decidir que esta relación es de común acuerdo y que una relación sexual nunca, nunca es bajo presión. Claro, lógico. Entonces, yo creo que ahí ya están preparados. Doctora, muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. ¿Dónde se te ve? ¿Dónde te pueden consultar sobre este tema? ¿Cuál es tu consultorio? Estoy en el consultorio CIM, Centro Médico Integral que queda en Calle Posadas y Loreto. ¿Esto es Barrio Marco? Barrio Marco, exactamente. Acá en la zona de Raúl. Exactamente. Bueno, muy bien. Cualquier consulta, de todas maneras, nosotros tenemos el celular de la doctora para dárselo a los amigos televidentes, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Vamos a estar en contacto permanente. Sí, por supuesto. Muy bien, nosotros vamos a ir a una pausa y luego seguimos con más dinámica. En un ratito seguimos. Ya volvemos.